¡Feliz año! ¡Ese no fue esa! ¡El yu-hu del dos mil veinticuatro! Si empecemos el año, no. Bien capa caída, te he escuchado. No, bien capa caída. Ahí están las clases. Ahí están las clases. Así es, feliz. Como los mariachis, como los mariachis. Bueno, la continuación es vital para un programa donde Erika está invitada. Ustedes saben que lo predice, lo ve, lo dice todo. Y sin asco y sin que le pregunten. No, la gente no se ha salido a juerguear. Se ha quedado pegada. Nadie ha celebrado, nadie ha celebrado año nuevo. Se ha quedado ahí pegados en nuestro canal. Veinte, veinticuatro y con la Erika. Cambia como un mire, ella me da por qué. ¡Bravo! En lo máximo. ¿Saben qué? Erika tiene este don con el que nació, con el que heredó además. Y yo creo que si la gente usa ese poder para ayudar, porque además está para eso. Si es un don que te lo dio la vida Dios, es para ayudar a otros. Que lo haga de forma contraria, pues eso no funciona, pues eso no va a ayudar. Entonces, si los mensajes pueden ser positivos o para ayudar a alguien, sobre todo cuando viene alguien que queremos. Exacto. Qué lindo eso. Sí, además este mensaje tan bonito de que hay algo más después, ¿no? Más allá de lo que te puedan contar o si te puedas contactar o no saber, que hay algo más después. Y que esas personas que tanto quieres no se van del todo. Es hermoso también, ¿no? Exacto. ¿Y hoy el programa de qué te va a tratar entonces? Predicciones. Ah, qué bueno. Y adicciones. No, ¿qué? No, no. ¿Pero quién es Arturo? Rituales. ¿Arturo se va a dar ese dedico? No, no, Rebeca. Ese fue el programa del año pasado. Empezó con Arturo. En vez de año, ¿cómo es? Empecé con Arturo. Uy, la canción es hermoso. Es que te miré, te miré y... Pero ves, todo cambia. Todo cambia. A ver. Hay conexión con tu pareja, ¿me entiendes? Ajá. Lo veo con mucha, mucha luz. No sé quién es Gino también. No sé quién es. Pero siento a tu pareja como que hay cosas que tiene que arreglar. Es lo que me está diciendo. Ya. Y más con algunas cosas que él pueda tener. ¿Me entiendes? Como ansiedades. Ajá. Esas cosas hay que ver. Que ya te lo voy a decir que tiene que hacer. O sea, más de salud. Ya. Sí. Ok. Pero él quiere que él esté tranquilo. Es lo que yo veo. ¿Me entiendes? Es para que... Es que como que me dicen como que no va a pasar nada. Ya. Y es lo que le está faltando. Un poco de seguridad. Ya. Que todo va a estar bien. Que esté tranquilo. Exactamente. Que todo va a estar bien. Y ahora, me imagino que él debe tener muchos libros. Uf. Millones. Me habla de una colección y no entiendo. Ya. ¿Qué colección me está hablando? ¿Era de él? No entiendo. ¿O quién lo tiene? De su papá quizá. Es que lo que pasa es que, mira, con el caso de Federico y los libros es como imposible porque él tiene, él tenía, él tiene una biblioteca en nuestra casa y tiene una biblioteca en la casa de su papá. O sea, hay libros por todas partes. Ah, de repente puede ser de la casa de tu papá. Hay muchas colecciones. Tiene muchas colecciones de libros. Ya. Pero, él era católico. Súper católico. Ya. Lo que, ya, es que ya entendí. Hay una, como un libro, no sé si es la Biblia o qué cosa es. Pero me parece que fuera, pero tiene dibujos. Ya. ¿Me entiendes? Que le gustaría que tengan sus nietos. Ok. ¿Me entiendes? Y que le puedas leer esas cosas. Yo no sé, es algo que me lo está mandando y que le gustaría que él lo tuviera ahí. Pero veo figuras, pero es algo así como religioso porque siento, o sea, lo siento bien elevado. Ya. Ok. Recontra elevado es un hombre que me encanta. Buenísimo, maravilloso. Me encanta, es un hombre tan fuerte, con muchas decisiones también. Ahora, eso es lo que me está diciendo y también me está diciendo que hay una, más o menos, junio, julio, alguien se va. Ya. Pero viene por la familia del que te estoy diciendo. Ya. Que no se preocupen porque él va a estar ahí para recogerlo. Para recibirlo. Ya. Entonces, que lo despidan como debe ser. Ok. Ya. ¿Alguien masculino, femenino? Yo creo que es femenino. Ya. Ok. Ya. Y por eso a venir. Ya. Ay, mira, bueno. Ay, disculpe. No. Disculpa nada. Mira qué bonito el mensaje. Escucha, Mérida, tú tranquila. Estás en tu casa, lo que necesiten decir, tú nos dices. Pero se trata de rituales, ¿no? Dijiste. No, se trata de cualquier cosa que pueda aparecer porque con Mérida no se puede. Pero en el camino, en el medio, en el medio, vamos rituales para empezar este año, este mes de enero. O sea, ya arrancó el año, no tuviste tiempo de hacer tu ritual, tu limpieza, tu cosa, empezaste el año, sientes que tu energía está baja, ¿qué haces? Bueno, creo que la vez pasada les dije, pero váyanse al mar, pónganse medias negras, entren al mar, porque la playa, el verano, entren al mar con medias negras. Entras y dices que se alejen todas las cosas pasadas, te saca las medias negras y lo tira. Así regreses, déjalo pasar, ¿me entiendes? Eso es que todas las cosas negativas, todas las cosas que hayan pasado, se vayan, ¿ok? Después de eso, al mar también, voy a decir varias cosas. Donar, ¿me entiendes? Algunas flores, algunos pétalos. Al mar. Al mar entras, pero no entras así, sino entras para atrás, ¿sabes? Ok. ¿Me entiendes? Como cuando hubo el bautizo y todo. Entras de espalda y tiras, ¿me entiendes? Para que vengan buenas cosas. Ok. En el año, perfecto. Para que haya un buen inicio. Sí. Y podemos hacer al mismo tiempo todos, entrar con las medias negras. Ah, pero por supuesto. Te van a ver medio raro, pero ¿qué te importa cómo te miren? ¿Qué te importa? Hice lo de las medias negras en año nuevo. Sí. A las doce de la noche, a las medias, hoy he tenido un año excelente, les digo. O sea, vale, vale. Yo también me subía, también me subía a la Pondep, todo y subía. Plata, sí, verdad. Le das tu voto de confianza. Totalmente. Yo hago, yo mira y les digo, o sea, no hay forma que yo no haga que no me suba arriba de algo y contar dólares. Ah, dólares. ¿Pueden ser euros mejor? Mejor. Mejor euros. Así sea uno, uno lo conviertes en cien. Claro. ¿Me entiendes? Ok. O sea, no puede ser en cantidad, pero lo conviertes y comienzas mil, dos mil y rapidísimo. Y eso va como llamando a la abundancia. Dos millones, tres millones, cuatro millones. Qué chévere. Eso también, por ejemplo, lentejas. Lentejas también. Bien, algunas se tiran lentejas o te, no sé. Guardan, ¿no? A veces. Guardan. Ya, yo necesito que alguien con amor, la persona que ustedes sienten que las ama, una madre o una pareja. Un amor puro. Un amor puro. Les dé en ese momento lentejas y tú también le tienes que regresar. Bueno, nosotros tenemos esa tradición desde hace muchísimos años. No nos damos literalmente las lentejas, un poco nos lanzamos las lentejas, pero lo hacemos en familia. Eso es fenomenal. Pero, ¿por qué les digo? Estas lentejas que les dan, lo van a poner una bolsita. Rojita, amarilla, celeste, dorada. Y la guardas. Y lo guardas. Ok. Cuando ustedes necesiten plata y sientan que no está bien, sacan una lentejita en esa fecha, porque a veces falta. Claro que sí. Fuerito o no hay para la comida. Sancan de esa bolsita que les han donado, sacan una lentejita y lo guardan en su dietera. Ah. O sea, activas tu lenteja. Activas tu lenteja. Exactamente. Escúchame, porque también acá hay un montón de gente que dice, o sea, uno entre las clausuras de los chicos, las actuaciones, los intercambios navideños y todas las cosas que tienes que hacer, no llegas pues a hacer tus rituales antes de Año Nuevo, ¿no? ¿Vale que los hagas después? O sea, ¿vale que los hagamos ahora? A ver, yo les voy a decir algo. Todo el mundo dice que empieza el año el 31. No. Empieza en tu cumpleaños. Ajá. Ay, si yo he pensado así. O sea, tenemos todo mal. Siempre he pensado así. Todo lo que les estoy diciendo. Hemos comprendido todo mal. Porque este es el otro año y me van a decir, ¿por qué no dijeron esto? Claro. No se preocupen. 46 años equivocadas. Exactamente, no se preocupen. Comienzan ya en enero ya los cumpleaños. Entonces, olvídate. Es fenomenal. Ay, yo lo voy a hacer entonces. Háganlo. Ya está, ya. En su cumpleaños todo lo que puedan. Ok. Canela en la cabeza. Plata cuando entras a un negocio. Canela después lo limpias. Plata, dinero. Huele rico. Muy bien. Yo, Erika, me he quedado conflictuada con las medias negras. O sea, yo las dejo tiradas en la playa o no las voy a dejar tiradas en la playa. No, sí, las dejas tiradas. Ha dicho que las botes al mar. Las dejas tiradas en la playa. Pero vamos contaminando el mar. Yo no sé que vas a contaminar. Hay conflicto. Limpias, pues. Mételas limpias. O lo agarras. O vale que lo metas en una bolsita después y lo tiras en una. No, bolsita es peor plástico. Ya, entonces. No, pues lo tiras en otro lado. Entonces agarras y le dices a alguien que agarre una bolsita. Y la reconoce. Y la bote. Otra persona. Pero tú no lo miras. Claro. Tú lo dejas. Ok, ya. Porque no puedes tocar. Ahí me ciego. No puedes tocar. Esa energía. ¿Me entiendes? Ya, eso ya fue. Ya apunté. Si no, regresa las cosas malas para ti. Ya, ok. Canela. Medias orgánicas biodegras. Para la cabeza. Te juro que me genera conflicto. Claro, deberían vender. Que vaya, que lo busque, que lo bote y lo deseche en otro lado. Y yo ya no me entero. Pero ojo, ah. Medias negras. Que cuando hay algo. Al mar. Está apuntando. Está apuntando. Pídele a alguien más que lo deseche por ti. También anota. A veces desaparece. ¿Ah, sí? ¿Y te ha pasado una cosa así? Sí. Mayormente cuando, por ejemplo, entro, no me creo especial. O sea, sáquense eso de la mente. Pero cuando uno siempre hace bien, los animalitos siempre están. Salen peces. ¿Me entiendes? Salen peces. Eso significa que tu aura o las cosas estás haciendo bien. Wow. Cuando los animales se te acercan. Así es. Cuando hacen los perritos, comienzan a ladrar, ellos sienten. Yo siempre les he dicho, todos los animales son puros y todo. Pero cuando en una casa hay una energía, por ejemplo, se mueven las cosas y todo, tener un animalito oscuro. ¿Oscuro? ¿Ves? Mi Lucas. Mi Lucas. Como las medias. ¿Me entiendes? El gato negro dice nada oscuro. Ay, qué miedo, gato negro. El gato negro. Ojo. Dormir con medias negras no te sacan. Cuando te quieren hacer brujería, no te sacan y ponerse un gorro negro. Uy, le voy a decir eso a Cristian, que tiene miedo a dormir por los fantasmas y las cosas. Va a dormir con medias negras. Medias negras y un gorrito negro no te sacan. Pero te agarra un calor que más vale, ¿no? O te pones esta cosita como una tapita en la cosa, en los judíos. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Ahí. Para protegerte aquí. Lo que pasa es que siempre nos van a sacar por arriba. O por los pies. Ah, ok, ok. Entonces, a veces, no sé si ustedes se han levantado y están intranquilos. Y dicen, ¿qué pasa? No puedo dormir. Y se levanta. O sea, crean, ¿me entiendes? Que en ese momento o hay alguien, ¿me entiendes? Que está deseando su vida o les están haciendo cosas. Porque en la noche, en la oscuridad, es donde hacen cosas malas. Ay, caramba. Y, por ejemplo, que lo hablamos en el capítulo del año pasado, esta cosa de elevar nuestra energía, ¿no? Y empezar a vibrar un poco más alto, que creo que es sumamente importante. ¿Cómo te acuerdas? ¿Cómo puedes...? Ay, soy una loca. Soy una loca. Estoy tomando magnesio. Estoy tomando magnesio. Te apuesto que lo has visto a noche. Hoy día yo les voy a dar una melodía. Música para que eleven. Ya, eso, bonito. Porque además eso lo puedes hacer en cualquier momento. Ustedes, yo no empiezo a trabajar sin esta música. Ahí la vamos a dejar anotadita. Los sonidos son tan fuertes, tan, ¿me entiendes? Te limpia, te purifica, el agua, todo. Es una armonía. Entonces, si tú comienzas a escuchar, comienzas tu día con esto, tenlo por seguro que vas a tener un... Qué bonito. Bonito, además, claro. La música, la música es la alegría. La música es esto. Te eleva. Te eleva. Bueno, estás triste, obvio. Pero estos sonidos son especiales. ¿Por qué? Porque tienen unos números y bajos que hacen que se eleven y bajen estas cosas que tenemos en el cuerpo que tienen que estar tranquilas. Entonces, yo les voy a poner el... Buenísimo para que la gente lo copie. Claro, porque además son cosas que no son tan complicadas y que están como muy cercanas a cualquiera. No necesariamente las personas que saben de esto. A mí me pasa mucho con la música cuando viajo. A mí no me gusta el avión. Le tengo un poquito de temor. Entonces, cuando va a despegar, escucho mucho pentatónics. Estos sonidos envolventes de música. ¿De verdad te da miedo el avión? Yo te he visto bien tranquila en el avión. Por momentos has hecho cosas en el avión increíbles. Has hecho cosas increíbles en el avión. Si estás con personas, tranquila, ¿no? Si estás con personas, tranquila. Sí. Sí. Lo que pasa es que a mí, yo siempre pienso, todo lo que yo traigo, multiplicado por toda la gente que va ahí, ¿cómo despega esta cosa? No entiendo, ¿no? Ah, te genera como que no te da la matemática. A sus botas le preocupan. A sus zapatos le preocupan. Pero yo sé de momentos que no he estado muy preocupada en el avión, he estado relajada. Tú también. O sea, mi tía también es así. ¿Qué? Tierra. Necesitas tierra. Tierra. Ok. ¿Tierra? Un poquito. Lo pones adentro de tu media o una bolsita que esté chatita para que no moleste. Y lo pones ahí. Para que no piense que es otra cosa. Nada más. Es como pisar tierra. Estoy volando, pero igual está elevado. No estás acostumbrada, ¿me entiendes? Y ese es tu miedo. ¿Y por qué? Porque a veces cuando nacido niña te has caído. O sea, tienes eso, ¿me entiendes? Entonces necesito que pongas tierra. Al poner tierra vas a, hay que, como que arreglar, a poner todo en línea para que, ¿me entiendes? No te sientas en el aire. Ok, ok, voy a hacerlo, ¿ah? ¿Y dónde pone la tierra? Tienes que coger el paso del bolsillito. Tierra. ¿Te vas al jardín? Tierra. ¿Te pones tu tierra en el bolsillito, así? No, no, en el zapato. En el zapato. Aunque no creas, eso es. Por eso a veces también yo les digo, sáquense los zapatos cuando vayan a un jardín. Cuando vamos a un cementerio, dicen que nunca entremos con los zapatos donde pisamos el cementerio a la casa, ¿no? ¿Cómo hacemos eso? Exactamente. ¿Has escuchado eso? Sí. ¿Qué hacemos ahí? Ustedes tienen que llevar un pomito con algodón. Ok. Ya. Primero, alcohol con agua oxigenada y agua bendita. Así tiene que ser. El alcohol combinado con la agua oxigenada y el algodón se limpian. Ajá, y con eso sí pueden entrar. Y con el otro, el agua bendita para que puedan entrar a su casa. Ok. ¿Me entiendes? Y eso es como limpiar y dejar. Y también les he dicho que se pongan su curita en el ombligo. En el ombligo. No se vayan. ¿Verdad? La curita no. Está notando. Está notando todo el curita. Es importantísimo la curita. El ombligo. Para todo. Cuando ustedes vayan a una casa que no lo quieren. Una casa que se escuchan. Para que no entre la mala energía. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por ahí entra la mala energía o qué? Sí. Por el ombligo y la mala. El chisme, el chisme. Cuando ustedes creen que están chismeando, ustedes han eso. Amárrense el pelo. Y ponte que estás en una reunión. Ya no te pusiste el curita. Pero de repente empezaste a sentir cosas así. Te tapas, te tapas. Vale que te tapes. Y también puedes tocarte así el pelo. Así es. Con esto rechazas todo. Cuando van, hay una reunión. Se van al baño. Llenan su boca de agua. Y regresan y se lo escupen a la señora. Y escupen. Escupen en el suelo. En el suelo o en el baño, en el guate, donde sea. En el lavatorio. Tres veces. Padre, hijo y espíritu. Para que no te lo lleves. Ajá. Otra cosa. Cuando sientes que hace ratito les dije que se sienten desesperados, que algo está pasando o creen que les están haciendo daño o brujería, vayan al baño y orínense los pies. Ay. Bueno, la ducha constantemente. Esto es un poco fuerte, Erika. No, que la ducha constantemente. Sí, pero nosotros estamos normales, pero pasa. Hay gente que están pasando cosas. Ya, y cómo, o sea, ahorita yo me imagino a un montón de gente que está escuchando eso y diciendo, o sea, claro, también te mate el ongo, hay gente que se toma la uña. Ay, pero ¿cómo será el cuerpo sabio? Hay gente que se puede sugestionar y puede de repente levantarse y decir, me están haciendo daño, me está pasando esto. O sea, ¿cuáles son los signos que tú puedes llegar a sentir para realmente? Realmente creer que te está pasando una cosa, sí. Número uno, incomodidad en la noche, se levantan a las tres de la mañana. Ajá, clásica. El aliento un poco fuerte, se les cae el pelo. Está notando, sigue notando. Sienten olores a excremento, olores particulares. Ojo que yo tengo tres hombres en mi casa, a veces siento olores particulares. No, 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 son olores que vienen de la nada y tú dices, ¿qué pasa? Esas son los principales. Ok. Cuando ya el nivel de brujería está alto, es que son niveles. No, sí, claro. El primero es lo que estoy diciendo, el segundo nivel de la nada, que aparecen, ¿qué ojos? Un hongo que no puedas, ¿me entiendes?, combatir. Ajá, claro. Son cosas, ¿por qué? Porque ya comienza a agarrarte la salud. Claro, el sistema inmune. Exactamente. Entonces comienza a bajar. Entonces yo siempre les digo, por favor, sienten algo así, o agarran su vasijita, si no quieren, y mojen. Séguenselo ahí un ratito y recen. Y de ahí ya se lavan. Y de ahí se lavan. Claro, claro, obvio. Pero ¿qué va a hacer eso? Hay gente que hace orinaterapia, no va a pasarte nada. Claro. Y te metes a la ducha cuando te vas a bañar y te meas los pies nomás. A ver, el orinar tumban una mesa que les están haciendo. Ah, sí. Eso es para que sepan. Qué locura. Y si ya te hicieron, ¿qué hay que hacer para sacudir? Si ya te hicieron, número uno. Una limpia. Una limpia, purificación. Primero yo les mando algo. Hay uno. Porque hay que ver qué es. Lo que pasa es que hay varias formas. Hay que ver qué tipo de espíritu o qué tipo, qué cosa te han hecho. Claro. ¿Me entiendes? No es de fácil que digas, ¿sabes qué? Yo hago esto. Para cada persona es diferente. Claro. ¿Me entiendes? La limpia de repente de una persona, por ejemplo, voy a mandar, si hay un demonio, voy a mandar a ayunar, a orar. Claro. A una persona de envidia, de cólera, de ya sabes qué. Claro, le vamos a mandar a que levante su energía. Claro. La foto, la foto, ¿no? ¿Me entiendes? Hay que ser una limpia, pero sacrificio. Claro. ¿Me entiendes? El sacrificio. Porque es que... Tienes que cortar la pena. ¿Sabes qué es lo que pasa? Que uno tiene tanta cólera que no va. No puede, no sientes que se te ocurre hacerle el bien a esa persona, no se te ocurre. Exacto. Y tienes la cola y eso va a reversir, reversir. Entonces, no, tienes que orar. Ajá, claro. Una cosa es meterse con, ya sabes qué, porque no quiero mencionarlo. Y otra cosa es algo como los seres humanos que hacen. Claro. Son cosas diferentes. Diferentes, niveles diferentes, claro. Esto, lo que es exorcismo, solamente, acá los digo, en las cámaras, lo puede hacer un cura, un padre. Es que acá no hay brujos. Y, Chepi, Erika, porque también hay mucha gente, y esto es súper sabido, sobre todo que nosotros somos un país muy creyente de estas cosas. Y yo he visto a muchísima gente que le han dicho, oye, te han hecho un daño, me tienes que poner esta plata, me tienes que poner otra. Y gente que ha perdido muchísima plata dejándose guiar por personas que no necesariamente le están diciendo la verdad. Lo que pasa es que una limpia debe ser una limpia para toda tu vida. Ojo. Claro, esas cositas sí creo que estaría bueno, ¿no? Para poder guiarlos o ayudarlos. Por ejemplo, mi consultorio va y me dice, Erika, quiero limpiar, pero no necesitas. A ver, es bueno limpiar tu closet, botar cosas que no usas, esas cosas, porque hay gente que hace ese tipo de ruptura. Sí, acumulaciones. Acumular no es bueno. No tener una esquina, ¿me entiendes? Acumular no es bueno. Porque la energía, uno debe limpiar, pero lo más limpio, lo más limpio que uno debe tener es el basurero y el baño. Ah, bingo. Ese water, esa tapa, cerrarla porque salen por ahí la energía, ¿me entiendes? Entonces hay que cerrarlo, son cosas pequeñas. ¿Me escucharon? Hay que cerrar la tapa del water, por favor. Exactamente. Hay que cerrar esa parte, ¿me entiendes? Porque las energías no saben lo que salen ahí, son puertas. Claro. Y cuando yo les digo que tienen que limpiar, es lo más importante hasta el basurero. Que echas todo, por favor, ciérrenlo. No esperen hasta... Que esté reventando. Reventando. Yo todos los lunes, amiga, lo lavo con detergente así, lo sacudo, lo dejo un ratito y lo echo del olorizador. Como somos tan limpios, pero hay que cerrarlo. Claro, claro. Te imagino. No, yo no tengo la costumbre de... Ya no huele a caca, podría. Voy a venir a mi casa mañana para dar una limpiadita. Pero cobro caro, amiga. Bueno, te dejo de entender, Rebeca, porque mi esposa es igual. Así. Maníaco también. Si no me levanta a mí para limpiar abajo, olvídate. Claro, claro. Él es muy así, ¿no? Y por ejemplo, la gente que tiene, no sé, cerrada la casa todo el tiempo, que no sé, la gente mayor a veces tiende a cerrar la casa, cerrar las ventanas, que el vientito, que no sé qué. Porque eso me imagino que tampoco es bueno, ¿no? No, no es bueno. No es bueno. Y como les dije que les voy a dar esa nota musical, pónganlo en sus casas. Ok. Eso va a hacer que abra. Ok. Pero también abramos las ventanas, dejemos que ventile. Hay que abrir siempre, todos los días hay que abrir con la energía. Nosotros tenemos una energía y si no liberamos, si no fluye. Es como hablábamos de las placas tectónicas del Perú. De los terrenos. Que el año pasado. El año pasado, yo me acuerdo de eso, me acuerdo. Increíble. Si no ventilamos, si la energía no fluye, se queda atracada y después explota eso con una cosa. Exactamente. Por ejemplo, ustedes se dan cuenta del agua que tiene un burbujita. Sí. Y de todo, ¿no? Uy, pero la mía tiene más. ¿Y saben por qué? ¿Por qué? Bueno, para algunos tienen alguna explicación. Para mí son espíritus, energías que han tocado el agua. ¿Me entiendes? Yo ya me los tomé ya porque acá ya no hay mucho. Exactamente. Para... Lo que pasa es que cuando pasa eso y que hay agua, para ello puede tener conexión. Por eso yo cuando trabajo, tengo un vaso o algo. Para absorber ahí. Exactamente. ¿Me entiendes? Cuando ustedes ponen en su cama, al costado, un vaso. Eso te iba a decir. Y digo, perfecto. No te la tomes allá, no te la tomes. Se bota el guato. No te la tomes. Vaya. Para eso, al agua, díganle amor de mi vida, te quiero. Gracias. Gracias. Y se lo tomo. En el primer agua, la primer agua. O sea, eso que uno hace normalmente, que pone su vaso en la noche para tomárselo en la mañana, no. Eso es para limpiar el ambiente y lo botas así. Gracias por haberme dicho, chao. Exactamente. No, pero espérate, para entendernos. Ponemos ese vaso ahí, que se absorbe una energía muy buena, y eso lo botas. Claro, y después te sirve eso otro en otro vaso. Yo tengo mi botella, pero esa recién la tengo tapada. Esa sí me la puedo tomar. No puede estar en tu cuarto. No, lo hemos hecho todo mal. Todo mal lo hemos hecho. No puede estar en tu cuarto. Todo mal. Lo que pasa es que nuestros espíritus, como yo les digo, o sea, nuestros espíritus no están tan lejos que digamos, es una vida paralela. Claro. Si ustedes me dicen, Erika, pero no los mezcren, por supuesto que no los voy a mezclar. Las personas que han sido de repente un poquito malas están en otro sitio que no es fácil que puedan entrar, pero nuestros espíritus nos aman y pueden bajar. Cuando yo les digo bajar, es que están cerca. Claro, se comunican. Exactamente. Y son varias puertas. Y por ejemplo, en este portal está tu tía abuela, tu abuela no va a estar mezclado de repente con tu papá, ¿me entiendes? Porque son niveles, ¿me entiendes? Que tienen que ir pasando y ustedes me van a decir, Dios mío, pero es que Dios, claro, Dios va a bajar para poder, ¿me entiendes? Llevarnos a todos como debe ser, pero hay niveles. ¿Cómo subimos estos niveles y que nuestras familias, todos estén juntos en un solo la puerta? Haciendo misas. Claro, orando. Orando y haciendo misas o personas que tienen otra religión orando por estas personas, ¿me entiendes? Porque es la única forma. Mis, mis, y de ahí, no, si quieres darle, dale. No, no, el agua, me acabo pensando. Ah, se ha quedado pensando que lo hacemos todo mal. No, como siguiendo esta reflexión que haces. Y el tema de la reencarnación, por ejemplo. O sea, haces todos estos niveles y reencarnas, o haces todos estos niveles y ya pasas a otro plano donde ya no reencarnas. Las personas buenas tenemos la decisión. Ok, pero ya cuando llegas como a otro... A otro, tenemos decisiones de poder cambiar o mejorar, si hay mucho tiempo. Por ejemplo, yo tengo algunas entidades que me pueden ayudar, que es, por ejemplo, médicos, que me dan hasta las recetas, o me dicen, ¿qué parte está mal de esta persona? Cuando van a mi consultorio... Y te ayudan. Me dicen, esta persona está así, está acá, está acá. Entonces yo le... Soy como el anexo. Entonces yo digo, esto pasa, me está diciendo que puedes tomar, pero primero anda con el doctor. Claro. Ya, tienes que ser así. Pero tienes que ir donde este especialista, porque eso es lo que está fallando en ti. Claro. Porque estos doctores como que me ayudan, ese es su problema. Puede tomar esto, pero que primero lo converse, ¿no? Ya. Con un doctor para ver si está bien o es. Y esas que son almas que han decidido quedarse para ayudar a otros. Exactamente. Que no han decidido reencarnar. Y las personas que van a reencarnar, mayormente los que reencarnan son los bebés que se han ido, o sea, pérdidas. Que no han tenido la experiencia. Exactamente. O que se han, ¿me entiendes? Sí. Con la mano humana. Sí, sí, sí. O sea, que no han tenido la experiencia humana, digamos. Exactamente. Que terminaran con su propia vida. O cuando las personas han sido no tan buenas, que digamos, hay una parte que es el purgatorio. ¿Me entiendes? O sea, todo eso sí existe, según tu experiencia. Es más, a muchos se les presenta, yo te digo que se me presentaba alguien que me decían que estaba en el purgatorio y que necesitaba orar para que salga. Claro. Entonces, se le hizo como 30 o 32 misas y soñé de nuevo y me agradeció. Wow. Y me dijo, ya salí, gracias. Entonces, por eso te digo, es. Es más complejo de lo que uno cree, claro. Exactamente. Qué locura. Entonces, hay que orar, hay que orar. Qué locura. Nada más. Wow. Y con el agua para que se quede. Este vaso con el agua. No tengan, no tengan nada. Yo se mire el agua, lo tengo todo tapado. No, ninguna botella en tu cuarto, solamente tu vaso de agua, a la cual este vaso va, los espíritus vienen. Es una conexión de luz. Entonces, los espíritus, para no tocarte, porque a veces, no sé si les ha pasado que tienen moretones y no saben cómo, es porque te han tocado y te han chupado. Uy, ahora voy a estar pendiente de todos los monetones. Entonces, el agua va a permitir que no te toques. O sea, siempre está bueno para protección. O sea, siempre está bueno para protección. Y como descansamos, ahí van. Ahora, no solamente van a ser malos, pueden ser familiares. Y no es que no quieran hacer daño, te quieren tocar, pero te quitan la energía. Al día siguiente estás que no te puedes ni levantar. Es por eso. Erika, ¿qué ritual ya para terminar, para ir terminando? ¿Qué ritual para que nos vaya bien en el amor? ¿Qué ritual se puede hacer para estar bien en el amor? A ver, yo le voy a decir. Ya, pero el ritual es bonito, o sea, porque la gente también se pasa de vuelta. Yo le voy a decir algo, que ni un amarre es bueno. Eso. Ya, para mí. Si no te quiere que se vaya nomás. No, el que se... Exacto. Sí, pues. ¿Para qué va a estar contigo? Y es más, estas personas que hacen amarre tienen que ser cada seis meses, de nuevo, el amarre para que les funcione. Ay, no, que es vivir así. Y al final de dos o tres años, porque es la Trinidad, termina odiándote. Ay, no, claro. Entonces, les digo. No. No hagan amarre lo peor que pueden hacer, por favor. Pero un ritual es distinto, ¿no? Como diría mi abuela, lo que no nace no crece. Claro. No te inventes. Además, de verdad, que si no te quieren... No, qué horror. No, qué horror. Matrimonio. Si quieres que alguien te pida matrimonio a esta persona que ha salido toda la vida y no te dice ya el anillo, ¿me entiendes? El anillo, ¿pa' cuándo? El anillo, ¿pa' cuándo? El anillo. Como la canción. Usar un calzón o un hilo o estas de María Joquina, grandotes. O mochila. El que uno prefiera. El que uno prefiera. Rojo. ¿Ok? Ok. Van a hacer, en el calzoncito, ¿me entiendes? Van a tener tres. Tres. Tres calzones rojos. Si quieren más. Ya. ¿Ok? A la semana. O sea, que todo el cajón lleno de calzones rojos. Pero es que tiene que ser tres días. Todo es tres días. Ok. Ok. ¿Por qué? Porque van a cambiar, ¿me entiendes? Los tres días. No, sí, claro, obvio. Ok. El primer, un anillo, van a coser, hacerle al calzoncito, un anillo, van a coserlo. Ok. Ok. En el segundo calzoncito van a poner un papel pegado con la fecha que ustedes quieren. Ah, con todas esas. Ah, ya. ¿Me entiendes? La fecha que es, yo me quisiera que, ¿me entiendes? Pero más de tres meses, ¿ok? Porque si lo hacen, tres meses. Yo quiero el domingo a las cuatro de la tarde, no tampoco, ¿no? Tres meses para el arte, ¿me entiendes? Para que eso vaya. Vaya trabajando. Exactamente. El último calzón, lo que van a poner es diamantina. Diamantina. Ah, sí, brillantina, escarcha. Eso, bueno, a la gente también para que les den la visa, diamantina en los papeles. Ah, están ahí preparando la visa. Todos dijeron yo, todos dijeron yo. Yo voy, me voy. Brillantina, brillantina. O al menos para que tengan una cita, dime. Ah, ya sabes, Renatito. A la computadora, a la computadora. Bueno, entonces, ¿qué hacen? Se ponen el primer día. Con el anillo. Pensando en el anillo que es Mertida, que es Mertida, por favor. Piden a todas las energías. El segundo día cambian, usan la fecha, la fecha, esta fecha. Y piensan en un número, ¿me entiendes? Que para mí es, para el matrimonio, se los voy a decir. Porque cuando yo siempre veo estas cosas, es el 8, escúcheme, 15. 8, 15. Este número es para la gente de las uniones. Siempre en su mente y piensen en esta persona. No están haciendo daño, pero están llamando su pensamiento. Ok. Bien. Ok. Para un lado. Bien. Claro, no estás haciendo, ay, una cosa cochina. 8, 15, ¿qué es como para atraerlos? 8, 15. No, es para que tú piensas y haces una conexión con esta persona. Este número, yo te he dicho que la vida es un número. Todos tenemos un número y la base es esa. 8, 15, 8, 15, 8, 15. Escúchame, ¿tú nos podrías decir nuestro número? Sí, pero es personal. Ah, ya, ya. Porque nadie puede saber su número. Ah, ok. El 8, 15 es en general para el amor. Para conectar. Para conectar. Para conectar. Por ejemplo, cuando alguien tiene una enfermedad grave, como un cáncer, vienen a mi consultorio y es de 3,000 para arriba. Ok. Entonces, nuestro número de salud tiene que ser 100. Ah, bajito, digamos. Cuando yo veo que ya la numeración está alta, digo, no, esta persona está mal. Definitivamente, ya voy viendo que parte. Y que vas trabajando para bajar el número de alguna manera. Exactamente, hay que bajar el número. ¿Cómo se baja el número? Rezando Rosario. Me dirán, qué barbaridad, ¿por qué tanto Rosario? Porque Rosario es importante. O en tal caso, como ya lo hemos hablado también el año pasado, orando. Orando. Claro, no discrimina religiones, evidentemente, ¿no? No, no discrimina ninguna religión pidiendo al Señor. Pero la salud, ahí sí les voy a decir, si así tengas otra religión o algo, necesitas, porque son las cuentas de Rosario. Le van a decir, Erika, ¿cómo es? Entonces, comienzas con el Padre Nuestro y dices el número que tengo que decirte cuando yo te vea. Ok. Entonces, por ejemplo, 315. Rezas del Padre Nuestro, 315. Y en tu cabeza explotas ese número. Agarras la otra, Dios te sabe, toca. Dios te sabe, ¿verdad? 314. Explota. Así. Y así va a bajar. Te cansas, lo escribes, ¿a dónde te quedaste? Y sigue, esa después. Es de las personas que están enfermas y eso hace, ¿me entiendes?, que se vaya nivelando. Wow, ok. Porque es importante, y yo lo que estoy diciendo. Como un mantra, ¿no? ¿Saben qué sería interesante? Bueno, no sé, si ustedes tienen ganas y quieren, que nos vayan comentando si van a hacer alguno de los rituales que Erika nos está diciendo, que Erika está compartiendo con nosotros, y si les funcionaron, si sintieron un cambio en su energía, un cambio en su casa, un cambio en algo que sucedió, o alguien les pidió matrimonio, sería súper chévere poder compartir eso también, ¿no? Sería lindo. Así que si se animan y se atreven, nos cuentan que nos vamos a estar leyendo. Perdón, pero nos quedamos en el papelito y después el tercer día con la brillantina. Con la brillantina. Exacto. Y la brillantina también para los documentos. Ah, sí. También hasta escuchando. Los documentos, las personas, ponen los papelitos que van a ver, ahí está, ahí está. El brillo hace que te cambie a la persona. Tú quieres vender una casa. Limpia, que brille. Claro, tiene que brillar. Tus papeles para trabajo, pongan diametina. No, un montón, no le vamos a poner todo el cachado, ¿no? Casas llenas de brillantina. Sutil. Algunos brillantes. Sutil. 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 Apareces con tu pasaporte en la embajada, todo el brillantina. No se ve nada, no se ve nada, porque está todo lleno de brillantina. Sutil, porque esta persona tiene que ver el brillo. En un cabaret, en un cabaret. Tiene que ver el brillo. Bueno, me quedaba en esto del calzón. Tercer día. De tercer día. Bueno, después de eso, bueno, ya lo botas o... Allá. Y la foto, metes la persona, ¿me entiendes? La foto. ¿En dónde la metes? En el anillo. En el anillo. Allá, allá, allá. Por favor. Y la fecha. Y lo dejas ahí tapado en un libro, en una cajita y lo dejas ahí con tu fecha que tú has escogido. Ok. Que te acuerdes cuando suceda. Y algo que no me quiero ir para decirles, ¿me entiendes? No, 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 por favor. Para la belleza. También es con calzones. A ver. Ok. Ya, la belleza es importante. Bueno. O sea, tú que no usas calzones, estás fregada, pues, amiga. Muchas personas me han dicho, Erika, que las arrugas, bueno, yo tengo un tip para que no te salgan muchas cosas, para que estés joven. Ay, a ver, dinos todo, por favor. Escuchen, de verdad, en este momento, Rebeca está entrando en conflicto. Luna llena. No sabes si usar calzón o dejar de ser bella. Ella no sabe ya qué hacer. No, no, no. Bueno, te compras, por favor, luna llena. En la caja calzón a la mierda. Eso es importante porque yo lo hago. A ver. Eso sí. Y esto lo hago mucho tiempo. Ok. Luna llena. Me compro un montón de calzones, pero esto es de algodón. Calzón. Ya, algodón. No, nada sexy, que lindo. Con los nombres de la semana. Y solamente lo vas a usar en la noche. ¿Color? Cualquiera. La otra. El que desea. El que desea. En la noche es más flojera. Me voy a poner calzón. Usas uno, usas al día siguiente, en la noche. En la noche. Ya, los tienes. Y en luna llena. Lo lavas. ¿Todos esos que has usado o ese? Todos los que has usado. Todos los que has usado. Recién lo lavas cuando hay luna llena. En luna llena. O sea, anda viendo cuándo va a ser la luna llena, vas contando los días. Ah, y te pones, te pones, y la vas ahí. Ahí. Lavas todo. Lo lavas bonito, con lo que tú quieras, y lo pones en luna llena. O sea, en la noche te refieres a que duermes con ese calzón. Sí. Ok. ¿Qué te va a servir? Cuando tú te puedas sacar el maquillaje, te vas a sacar con ese calzón. Una crema, te vas a sobar con ese calzón. Pedacitos. Vas agarrando pedacitos, pedacitos, que tengas un calzón para desmaquillarte, para sacarte, y los puedes lavar ya. Tienen que estar curados con la luna llena. Con la luna llena. ¿Qué? Ok. ¿Me entiendes? Y limpios. Y limpios. Sí, no, ya digo que los tienen que lavar. Yo tengo millones. Yo me saco la crema, agarro mi crema y me sogo así. Y eso te va como limpio. Bueno, es más barato que el botox, ah, convengamos. Yo la verdad que voy a invertir en esos calzones. Más barato, más barato. Y utilicen, porque yo te digo, que es algo de los gitanos. ¡Qué maravilla! Entonces, el reto es, el reto es saber si Rebeca lo va a hacer. Bueno, ella es un poquito... Ella va al botox, ¿no? Floja. Más fácil. Más fácil. Un conchula eres. Como si no se pusiera la otra vez. Yo no me pongo, pues. Acá en la frente, hombre, en la frente siempre tu botoxito y aquí. Voy a hacerlo, tú diré. Lo que pasa es que te da flojera, dormí con calzón. Bueno, yo no me echo nada. ¿Y tú haces eso? Yo lo hago. Ah, mira tú. Yo lo hago. Escuchen, ahí está. Muchos años y... Y bien. Ella tiene 80 años. ¡Qué chingada! 250 años, está increíble. Oye, Erika. Gracias. Un aplauso para Erika. Nos dejas pegadas, oye, pegadas. Nos provoca ni preguntar, ¿verdad? Por eso es eternamente acá contigo. Es más, para el 28 de julio vamos a seguir así. Investigando. Vamos a seguir así. Vamos a recibir todos los años. Si tienen más preguntas o más curiosidades, nos escriban y nosotros vemos de qué manera la volvemos a enamorar, Erika, para tenerla en otro programa con nosotros. Que tengan un feliz año todos, todos. Gran inicio de año. Que empiecen el año con buena energía hacia todo el mundo. Esas personas que no te caen bien, mándales buena onda. Siempre buena onda. Siempre buena onda. Vamos a dejar, por supuesto, las redes de Erika al teléfono. Yo no sé si nos va a permitir, porque creo que tiene citas recién. Hasta el 2030. Como en el 2028. Pero vamos a dejar todos sus datos, porque es extraordinaria. Extraordinaria. Personas siempre, todo con buena onda. Y te queremos. Te agradecemos. Te agradecemos, Máximo. Gracias a todos. Y como acá muy bien dicen, que empieza un año increíble. Todos los días podemos cambiar algo. Así que nunca es tarde para hacer estas cositas bonitas. Y sobre todo para pensar bonito en el otro. Y sobre todo con nosotros mismos también. Querrámonos. Y mucha buena energía para todos. Gracias, Erika. Gran año para todos.